DJ Carping In Sessions Siente la música, abre tu alma, siente tu cuerpo, siento las cosas, es muy muy fácil para ti Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida o la mujer desaparece, ama la vida Siente la música, abre tu alma, siente tu cuerpo, siento las cosas, es muy fácil para ti Ama la vida Siente la música Abre tu alma, siente tu cuerpo, siento las cosas, es muy muy fácil para ti Vive la vida, no dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida o la mujer desaparece, ama la vida Mira, mira, mira Música 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 Música